Pasajero Pasajero Oye One blood No te das cuenta Lo bien que podemos estar En una relación Dime que su gente te está Dándonos explicaciones Y ponle con otras misiones Tienes que aprender a controlar tus emociones Que si me gusta pues claro Eso es obvio No significa que yo quiero ser tu novio Que la pasamos maravilla cuando estoy contigo Pero Amigo con privilegios Y sin compromiso Nada serio Nada es de misterio Cero sentí menos que los nuestros pasajeros Que desde el día primero te dije lo que quiero Yo te lo dije no te puedes enamorar Tienes que aceptar la realidad Por ahí dicen que la vida es idónica Ya tu sabes lo que quiero hoy Dime para que quieres algo en serio Si yo no Mi mente ya no tengas escenario No no Dime para que quieres algo en serio Si yo no Si yo no Mi mente ya no tengas escenario No Tan fácil como saber Que nunca va a ser Tan sencillo como entender Que no va a suceder Que tan difícil se te hace Podré comprender Que nada más que una amistad Podemos tener las cosas No sé ni serán como tú quieres Si quieres yo mejor me alegro Dime que tú quieres Que volvemos de llenarnos Y de llamarnos Y nunca más volvemos a encontrarnos Yo no sé Dime tú Tú eres la que decides Yo no puedo cumplirte lo que tú me pides Creo que mejor que esto aquí se acabe Oye Es la razón Y el azar Tienes que aprender una cosa Corazón y la mente Son dos cosas Totalmente diferente Así le costa Presente si tu mente Más contra cosas Tienes que aprender una cosa Corazón y la mente Son dos cosas Totalmente diferente Así le costa Presente si tu mente Más contra cosas Yeah Yo te lo dije No te puedes enamorar Tienes que aceptar la realidad